De primera, tenés que entrar a slotsdelsolonline.com Pero igual ponés slotsdelsol, gracias, no sé ni cómo se pronuncia tu nombre Flor, por seguirnos Gracias por venir Entonces entras directamente y si no tenés cuenta, iniciar, o sea, registrate, ¿ok? Virra quiere jugar, registrate En registro tenés datos personales, que sé yo, no podemos poner el nombre real de Andy Porque nadie sabe, entonces vamos a poner, qué sé yo, Pancracio Ponele ahí Pancracio y Pérez Entonces no sé qué vas a poner Van a saltar todo lo de Inforcom, boludo, así poner mi nombre ahí ¡Hágame! ¡Hágame! Poné mi nombre y luego el shopping en el sol ahí un mensaje Usted, la última vez que vino al karaoke y rompió todas las sillas Bueno, qué sé yo, ponele ahí tu fecha de nacimiento Estaba a partir de... está habilitado todas las edades O sea, de 18 para arriba, mi gente, obviamente Después tenés residencia en Paraguay, si sos de Paraguay, verá quién sabe Provincia, provincia Si sos de Ciudad del Este, ¿no? Hola Ciudad del Este, chao Paraguay Y que se fue, es la mejor historia que vi en mi vida Adiós Paraguay, hola Ciudad del Este Hola Ciudad del Este Lo deteño ahí, ¡fua! Siete horas de captura, si se pone tu nombre, vinderá, cobre Nombre de usuario, tu nombre real, contra C O sea, nombre de usuario en realidad puede poner como yo Yo me llamo, bueno voy a decir ya directamente Yo me llamo Jessica, entonces puedo poner que era nada ¿Qué? Fue emoción engañante Entonces pones tu email Confirmar email, porque te va a llegar a tu email, obviamente Como toda red social que te abra Tu número de teléfono Código promocional que próximamente va a estar gritado Quiera nada Y les van a regalar cositas Y referido, por ejemplo, qué sé yo Me invitó mi amigo, el macho A ver, ¿cómo vas a ir con el código promocional, por favor? ¿Me repites, señores? Quiera nada Ah, bueno Quiera nada Y después te registras, registrame Ok Voy a hacer Voy a entrar yo a mi cuenta Pero voy a tapar la cámara Porque yo sé que ustedes son unos ratas Entonces Voy a entrar un ratito Bueno, vamos a jugar Ya, uno A la tarde Voy a cerrar el ojo Ese, ese Ese A la tarde Ese, ese Ese No, en vano le hice un imito de ahí Ese, ese Vamos Retour to future, boludo Pero dice Feature O sea que es un tour de feas Pero otra temática Feature Feature Mi novia es Espera, no le puedo mandar saludo a Andy Saluda a Nelly que no le gusta el casino Que tal, Nelly? ¿Cómo estás? Yo creí que me organizaba esto La gente del Lod La gente Yo no sé si la gente del casino del Lod Del Sol Otra onda ¡Wow! ¡Sí! ¡Ella, algo de entrada! ¡Hija de mil! Espera, Ana Espera, espera Acá A ver, ¿puedo probar yo? Ahí está, ahí está ¿Ese es tu onda? Mi medidor Ahí está No, el más bajo es Este está muy alto Ahí está Ahí está Pero este ya es muy bajo 500 Ponele 500 500 ¡Dale 500! ¡Dale, que dale! Me dio algo Ganaste ¿Dónde veo cuántas ganas? Uy, no entiendo nada Me falta negra acá ¿Cuál da? La próxima le vamos a traer ya a otra amiga Ya, chora ¿Qué güey? ¡A otra amiga! ¡Me liquidaste! ¡Está botándole tres! ¡Eso es lo bueno! ¡Wow! Volviste al futuro, Brasil Mira ese triángulo ¡Pero esperamos! ¡Pero esperamos! ¡Qué bueno que está esto! Espera, vamos a prestarle atención Me quedan 10 juegos gratis Eso hace solo Ah, te salió el juego No, boluda Dejá solo Dejá solo ¡Pero ah! Guardé en la galaxia Que ya hace un rato Sí, esto está buenísima la música Te estás jugando solo Gané 10 juegos gratis A ver, el casino del sol Si le conocen a Nelly La Daur Que es la leyenda máxima De todos los sinokas Del país ¡Sinoca! Dice tu café Que ya es boomer Y quiere estar en la actualidad ¡Sinoca! ¡Wow! Se salieron todos ¡Evangelion! No, boluda Todos eran dafas En lo de eso Nos sacó lo más preciado Que era el karaoke Ahí nació Mi primer sobrino Y encima que nació Solamente cuando la chica Se sentó en un asiento No pasó más nada Ganaste de mil Trescientos dólares Trescientos dólares Nosotras somos Family Friendly Mi público chiquitito Se está asustando No, hoy es viernes In the night It's Friday No Pero quiero ser Más que mi público Chiquitito Pobrecito Veinte años Se están asustando Todo este público Con jacos ahí De treinta años Están todos asustados Eso no da mi público Yo no me conozco a nadie Ahí son todos tus amigos No Si ellos nos hacen una donación De 100 mil guaranías En este Twitch Ahora mismo No son mis amigos Bloqueados Ya, por lo menos Estoy si estás asustando Rewind No estoy perdiendo todavía Viste que soy buenísimo No estoy perdiendo Según me explicó acá El señor Andrés Si sale en una línea Tres Del mismo Es porque estás ganando algo Este es el wild Este hace que Mira, sale un Jordan ahí No, margen ¿Por qué vamos? Jordan es un jugador No, no ¿Eh? ¿Qué? ¿Y canela? Anda a la cancha Anda al casino Gil Anda a la cancha Anda al casino Gil Claro que puedo retirar la plata Sí, se puede retirar Por eso te digo Criate una cuenta ahora mismo Entrando a Aslod.com Casino del Sol Y criate una cuenta Para tener 200 mil guaraníes De bonus Ya Para jugar A ver Anda al casino ¿Cómo? Espera, voy a explicar ¿Cómo podés Callate Un ratito Nomás te pido Un ratito Ahí la criatura Cuando le mostré Recién algo nuevo Ok, ¿Cómo podés retirar la plata? Tienen todos los medios Ahí donde dice Mis documentos También podés Habilitar En caso que tengas Cuenta de Bito Crédito Están afiliados Con varios bancos También para que tengas Promo O sea, más bono Como el que yo tuve Ahora mismo Que de 200 mil Y también puede ser Por girotigo Billeterá personal Si querés ir a retirar Al casino mismo También Pero Podés hacer también O sea Para que no te muevas De tu casa El slot Te da toda la facilidad De que puedas retirar Me hiciste perderita Amigo No, es porque En una le paré Y viste Yo tengo la tradición De no pararle Ahí 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 Viste Este rewind Hace que vuelva O sea La temática Es eso Se da la vuelta Obo No sé qué activé Pero algo así Tío, espera, espera ¿Gané? Gané No sé cómo es esto Está buenísimo Qué guay En serio Quiero jugar De verdad Pero en serio En serio Es re Realito Dennis Dennis No Dennis No entre a esto Nelly No Entre a esto Porque está buenísimo Espera Espera Todos los cuadritos Se tienen que llenar Es muy lindo Y muy culpable Es todo Es todo Ochentoso Como a mí me gusta Espera 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 Sacá la mano Ahí Carajo Sacá la mano ¿Cuánto ganaste? Aparte Aparte Todo el trim Sacá la mano Ahí Sacá la mano Del casino Hay que llamar A alguien que arregle eso Qué bueno que está Esto Todo así Mira mira No estoy perdiendo todavía Con 180 mil Entré Y estoy recuperando Lo que estoy gastando Eso quiere decir Que vamos bien Tt Tts T bien T**o